¡Echo! ¡Quiero bailar! ¡Echo! ¡Quiero bailar! No, 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 no. Dispense, que voy a hablar Ay, me lo dejas solito No queremos ser de allá Véjame, caballero Dispense, que voy a hablar Que busque tu ganadora Acá hay Acá hay Sí, sí, sí Sácalas Si no, castigo Dale Échase el marquito Dale Échale Ay, me lo dejas solita No queremos ser bailar Ay, me lo dejas solita No queremos ser bailar Uy, so Uy, so Uy, so Está transgustiando en vivo Está transgustiando en vivo Sí Uy, so Uy, so Que se mueve esa bailadora Que no se mueve Uy, so No puedo bailar, papá No me lléve a su acañar Uy, so Uy, so El que más te guste Uy, so Uy, so Uy, so Uy, so Cuénteme, caballero Y pense que voy a hablar Que busque su compañera Que te ayude a zapatear Si no, no es el NIF. Eso, Sampatele. Está en vivo, está en vivo. Pense en el caballero y pese que voy a hablar. Ay, me la deja solita, la queremos ver bailar. Pa' que cierre, pa' que cierre, pa' que cierre, hijo de... No, no es cierto, muy bailado. Muy Sampateado, muy Sampateado. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡羅vantáz馬 de atrás! ¡ meoria a duda! ¡ ¡ musical! ¡ ¡Jajaja! ¡Acasmo 37! ¡Ay! ¡Acasmo 37! ¡Echale! ¡Echale! ¡Arriba los demás cabrones! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Más! ¡Gracias! ¡Uh... ¡Aquí... ¡Echo!